Buenas a todos, aquí estamos en un nuevo episodio del canal y os traigo la review de Lens Tots como os había dicho anteriormente en el vídeo anterior y Lens Tots tiene 90 de ritmo, 83 de chute, 86 de dribbling, 70 de cabeza, 4 estrellas de pierna mala y 4 skills que son los stats que se ve en la carta que veis ahora y vamos a pasar más directamente al juego donde podemos ver los stats más definidamente Bueno, aquí estamos otra vez para ver los stats en el juego que tiene Lens Tots que son de 87 de control de balón, 85 de centros, 85 de afecto, 87 de dribbling después tenemos 85 de definición, 85 de tiro lejano, 85 de pase corto, 87 de potencia de tiro 99 de voleas, 88 de aceleración, 96 de agilidad, 90 de equilibrio, 90 de anticipación, 93 de velocidad y tiene unos rankings de ataque medio y de defensa bajo Bueno, aquí os voy a explicar más o menos lo que me ha parecido a este jugador Lens Tots es un jugador que la habéis de utilizar en la 4-3-3 o en la 4-3-2-1 delantero izquierdo Va muy bien, si lo queréis probar de 3-5-2 no le sacas el mismo provecho a este jugador Es un jugador muy vertical que rompe mucho las defensas Podría compararlo con un wildcote que tiene su misma velocidad, más o menos Creo que la velocidad que tiene lo podría poner 89-91 sobre esos valores Y el que tiene, por supuesto, que es muy bueno, el que tiene actualmente de 90 de ritmo lo hace muy bueno Después, el control de balón lo dejaría igual, los centros le pondría un poco más o un poco menos No he notado mucho esa diferencia El efecto, tiene muy buen efecto, le pondría sobre los 90 Cuando le da tiro de calidad es muy bueno el chute que le hace Después, en dribbling le dejaría igual un poco más, 87, son poco escasos He visto jugadores que tienen más y son más toscones, como puede ser el caso, si ahora no recuerdo mal, el de Natale Que es muy bueno, pero los dribbling lo hace mejor el Lens Es uno de los mejores que puede hacer de skills, es muy ágil Definición de 85, le pondría un poco más sobre los 90, casi nunca me ha fallado cara a cara con el portero 85 de tiro lejano, me parece que aquí veréis dos o tres chutes al palo Es muy buena definición, le pondría sobre los 90 Potencia de tiro, le pondría 99 En la carta cuando vas a chutar penaltis, faltas de lejos, corners, pone 99, le dejaría 99 Después, bolías de 99, no he tenido ocasión de hacer ninguna bolía así espectacular No lo puede decir estos números al 100%, le dejaría 88 de aceleración, yo creo que es una de las grandes mentiras de este jugador Es un 99 de aceleración Todos los jugadores que me han pasado desde Santana, Felipe Luis Todos los conocidos como chetados, como puede ser Wine, todos los defensas muy chetados Jordi Alba, no han podido parar este jugador, es un jugador muy vertical, ya lo he dicho, como Walcott Es una gran mentira, 96 de agilidad, es muy agil, 90 de equilibrio, es muy difícil tirarlo al suelo Un jugador igual que he visto que no lo tiran nunca al suelo, podría ser a Cristiano Pues me ha parecido igual, un clavado, no lo han tirado me parece ningún jugador Solamente lo tiran abajo si lo haces penalti o algo así Después, 90 de anticipación, ese dato lo podrían dejar igual Y 93 de velocidad, que es la velocidad que creo que habría de tener en la carta Y los rankings de trabajo de medio de ataque Hacen que esté sobre la media luna del medio campo Siempre, casi siempre Y pueda coger el balón desde allí, hacer una arrancada Encarar al portero y marcar Definitivamente me ha hecho, me parece Ahora lo miraré aquí Que lo tengo por aquí el jugador Me ha hecho, no sé si en 10 partidos 20 goles Sí, me ha hecho esos números No sé si lo podréis recordar De el principio del vídeo Y más cosas a decir Que va muy bien porque tiene 4 estrellas de skills Y le puedes hacer, por ejemplo, debats de toda la defensa Y encaras al portero un Ronaldo Chop fácilmente Penalti Como podréis ver más tarde en reviews diferentes Que he hecho Gervinho Igual me ha pasado con este jugador Con Les Touch Y yo pagando 60k Como he pagado por este jugador Es súper recomendable Podéis hacer un híbrido holandeses Un híbrido E-Divise Con jugadores de plata Que es lo que me he hecho yo Súper buenos Y encima te tocará en primera Casi todos los equipos malillos Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo que he hecho Dadle like Comentarlo Y dejarlo Como favoritos Y ya sabéis Si te ha gustado Dadle like Y suscribiros Adiós ¡Gracias!